Mi nombre es Cristina Rey, muchísimo gusto a todos. Las preguntas que gustan hacer. ¿Es tu primer sencillo? Sí, como les comento, pues bueno, Cristina Rey trae este proyecto en banda. Vengo lanzando este nuevo sencillo inédito que se llama Aunque no lo creas, de autoría de Miguel Soto, también joven talento. Y pues bueno, también vengo presentándoles lo que es ya el video oficial de la canción. Espero que les guste mucho. Por ahí en las pantallas hay algunas imágenes de lo que es parte del video. Y esta noche en un lugar zacatecano se estará presentando oficialmente el video. ¿Cómo nace Cristina Rey? ¿Quién es Cristina Rey? Mira, Cristina Rey es una niña jerezana que nació envuelta en el ambiente de la música. Padres que se han dedicado toda la vida a la música. Amante de la banda, yo creo que me apasiona muchísimo el ser la primera voz femenina en banda jerezana. Me da mucho orgullo, también un gran compromiso serlo. Pues esperar que a todos les guste y llevar en alto el nombre de Jerez, ¿no? ¿Desde los cuantos años iniciaste a cantar? Mira, mis primeros pininos yo creo fueron desde los cuatro años. Te digo que siempre, desde la pancita de mamá, siempre estuve envuelta en la música. A los 11 años realizo una producción musical, fusión banda pop, titulada la banda dominguera. Estaba muy pequeña, por ahí estuve un tiempo trabajándolo, decidí como retirarme, estaba muy chiquita, como que todavía no era el tiempo. Y pues bueno, ahorita nace el proyecto ya en forma y pues espero que rinde frutos, que realmente pueda empezar a trabajar, que la gente comience a conocerme, que me empiece a seguir, pues que todo se vaya para adelante con mucho tiempo. ¿Qué es lo difícil de la mujer en el género regional mexicano? Mucho y sobre todo en la banda. El género regional mexicano abarca muchas, pero la banda yo creo que es difícil. Yo lo que les puedo decir es que voy a tratar de ser auténtica, tratar de compaginar con las mujeres, sobre todo yo sé que las mujeres es de la mayoría o el mayor porcentaje de las que siguen a las bandas. Entonces yo creo que ese es mi gran reto, que las mujeres me sigan, que compaginen conmigo, que les gusten mis canciones, que les guste mi manera de ser. Entonces sí es un reto grande para una mujer incursionada en el género de la banda. ¿Tienes algún estándar aquí en el seguimiento? No, no, yo creo que eso siempre es un error. Yo creo que hay que ser tú y lo he dicho varias veces, sin fingir, siendo siempre con mi voz como la tengo, mi sello siempre en todas las canciones. Este nuevo sencillo yo creo que tiene mi sello personal, estoy muy involucrada en la grabación. Entonces ser Cristina y que las personas que me sigan sea porque realmente les gusta mi manera de interpretar y mi manera de ser. ¿Son varias las mujeres que están en este ambiente del género? ¿A quién admiras? Hay varias, hay varias. Mira, yo creo que siempre lo mencionaré, Jenny Rivera fue una gran exponente del género de la banda, o del género de la ranchero, tuvo muchísimos fans y yo creo que supo manejar súper padre las dos partes, tanto a las mujeres como a los hombres. Yo creo que es un modelo a seguir, pero nunca imitar. ¿Tu video cuándo lo podemos ver? Yo creo que a partir de mañana ya estará en plataformas digitales por el momento. Entonces, les digo, el lanzamiento será hoy por la noche, oficial, pero ya mañana lo podrán ver. Nos comentas que es un tema inédito. Sí. El autor de la canción, ¿quién? Miguel Soto. Miguel Soto. ¿Cómo nos dijiste el nombre de la canción? Aunque no lo creas. Aunque no lo creas, perfecto. Pues un pedacito de la canción para escuchar. ¿Nos voy a regalar un pedacito de la canción? Claro. No vuelvas a arruinar mis planes, canto si Dios te haces. No me pidas que regrese porque no te lo mereces. Eso lo hubieras pensado antes de regarla tanto cuando estabas a mi lado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues no sé, yo creo que... ¿De aquí de Jerez? ¿Alguien de esa comunidad? No, soy de aquí de Jerez, con un bosque, ahí tienen por ejemplo papás, estudio de grabación. Pero yo siento que Jerez es un municipio que convive muchísimo con sus comunidades. Lo cual, pues me siento muy orgullosa. Hay grandes bandas de comunidades con las que me llevo bien, las que me están apoyando. Yo creo que Jerez se distingue porque tiene grandes bandas a talla internacional. Lo que ellos, de verdad, ahorita muchos me están apoyando, eso lo agradezco muchísimo. Yo creo que hay que apoyar el talento y hay que apoyarnos entre nosotros. ¿Los integrantes de tu banda serán jerezanos? Sí. ¿Y cuántos integrantes conformarán tu banda? 17 aproximadamente, yo creo que siempre varía el número de integrantes de una banda. Pero sí, mi intención siempre va a ser presentarme con la banda completa, en vivo. Sí, me gusta mucho presentarme en vivo. Nada de playback, ni nada de eso. Pero sí, integrantes Jerez Santos. Bueno, no sé si ya te he preguntado, ¿a qué le cantarás? Mira, yo no quiero tampoco como aferrarme a echarle al hombre, ni mucho menos. Como lo he dicho, obviamente quiero que el público femenino, pues hagamos ahí mancuerna, que les guste lo que estoy haciendo. Pero también es un reto llegarle al público masculino. Que vayan a tus conciertos, que vayan a tus presentaciones. Yo he visto buena respuesta del público masculino en redes sociales. Yo los exhorto a ambas partes. Lo he dicho siempre, también ser un artista responsable, porque también hay niños que escuchan el género y que siguen a un artista. Entonces, siempre procurar que tu música sea apto para todo público, que a un concierto o a una presentación sea familiar. Entonces, yo creo que voy dirigida al público en general. ¿Qué sentimientos y emociones manejabas dentro de tus canciones? Mira, por ejemplo, en este sencillo es medio desgarrador, es de traición. Pero no todas las canciones serán así. Son muy románticas, es decir, tengo que decir. Yo creo que la mayoría de las canciones va a llevar un sello romántico. Pero yo creo que siempre es parte del compositor. Digo, yo no soy cantautora, ni mucho menos. Siempre, obviamente, tienes tú que elegir con mucho cuidado tus canciones. Pero yo creo que hay buena manguerra entre compositor, artista. Y tú puedes elegir una canción que vaya de acuerdo a tu personalidad. ¿Te gustaría hacer algún dueto con alguna banda jerezana? Claro, claro. Sí, me encantaría. Mira, yo estoy ahorita abierta a todas las opciones. Y ahorita llegan y me dicen, oye, ¿te gustaría hacer un dueto? Con muchísimo gusto. Digo, estoy abierta a participar con los artistas jerezanos y hacer manguerra. ¿Ahorita qué? No, por el momento yo estaba esperando lanzar tanto la canción como el videoclip. Y ya posteriormente, pues yo creo que se buscarán las fechas. Yo estaré publicando en mis redes sociales donde me estaré presentando. ¿Cómo te pueden seguir en Twitter, en Facebook? Mira, ahorita tengo Facebook. Estoy como Cristina Rey. Para que lo busquen como página, no como persona. En Instagram soy como Cristina Rey Oficial. En YouTube como Cristina Rey Oficial. Son las que tengo por el momento. Sí, pero que sí la gente le exhorto a que me busquen en redes sociales. Porque es por donde yo estoy subiendo todo el contenido. ¿Qué le dirías en especial a los jerezanos? Pues que apoyen a su talento. Bueno, yo creo que voy ahorita dirigida, y siempre lo he dicho, es un honor ser jerezana. Y los jerezanos les encanta la fiesta y les encanta la música. Entonces, yo espero que les guste lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo con mucho amor y con mucho cariño. Y va dirigida principalmente a ellos. A todo México, por supuesto. Pero yo creo que el territorio que tengo que conquistar es el mío. Entonces, yo espero que a los jerezanos me apoyen y les guste lo que estoy haciendo. ¿Cuándo podremos mirar tu canción en iTunes o en Spotify? La canción ya está en iTunes. Mañana viernes ya estará en las demás plataformas vitales. Spotify, Amazon y todo eso. Y el video ya también disponible mañana. Ahorita que dijeron duetos de los duetos con la gente jerezana. Hay un dueto con la agrupación Lalo y los Descalzos. Que escuchamos, bueno, lo escuchamos por YouTube. Y hay otra con el vocalista de la banda La Querendona o algo así. Escuché, ¿qué sentiste con esos personajes? Sí, por ejemplo, bueno, el de la agrupación Lalo y los Descalzos ya fue hace unos añitos. Con Miguel Soto, de ahí nació precisamente la relación. Hicimos por ahí un cover. No, pues muy bonito. Yo creo que, por ejemplo, con el nono hice también hace algunos años el dueto del destino. Después salí yo y con otros artistas. Pero siempre he sentido muy bonito poder hacer duetos con los paisanos. Es bien bonito trabajar juntos y que te acepten y como mujer, con los hombres y todo. Es muy padre. Yo estoy bien abierta y me encantaría hacer un dueto próximo año. Ahorita que nos dices que naciste, pues ahora sí que con la música, desde que venías en la pancita, tu mamá, lo que nos comentas ahorita. ¿Qué te dicen tus papás? ¿Qué te dice tu papá, tu mamá? Porque es algo muy difícil y ellos lo han vivido también. Tu papá que ha sido músico reconocido también aquí de Jerez Zacatecas. ¿Qué te dicen sobre lo de ser un artista? Mira, yo les voy a ser bien honesta porque tal vez muchos piensen que mi papá es el que me ha estado empujando a lanzarme y la verdad es que no ha sido así. La inquietud siempre ha sido mía. Que ellos me apoyen es algo completamente distinto y se los agradezco enormemente a mi papá por su trabajo. A veces no me puede acompañar, la que me acompaña pues es mi mamá casi siempre. Pero, mira, le agradezco que me den las herramientas para comenzar. Yo creo que depende muchísimo de mi perseverancia y de las decisiones que yo tome para poder salir adelante. Pero es tan vital el apoyo que estoy teniendo de ellos que pues no tengo como para decirles. ¿Algo más que deseas agregar? No, pues muchas gracias a todos por estar aquí. De verdad, yo quería empezar con el pie derecho y es con los medios jerezanos. Pues espero que estén al pendiente de lo que estoy haciendo. Que les guste, que lo compartan. Les invito a la gente a que estén compartiendo todo, como subiendo a redes sociales. Y pues hoy voy a estar transmitiendo vivo por la noche el lanzamiento oficial del video. Así que los invito a que estén al pendiente y que descarguen la canción en plataformas digitales. Y que pues también visualicen el video ahí en YouTube. Muchísimas gracias. 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 Gracias.